Nicolás Castillo. Nicolás Castillo 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 Se ponía a su consideración de esta forma, señores del jurado, el participante 6 en el rubro Solista Instrumental por sede Santiago del Estero, Nicolás Castillo. Ahora es el turno del participante на body andsenado y ya está en la círculo de la sede San José del jurado, ¿verdad? de Santa Fe. Antonio Infante llega al escenario de Atahualpa Yupanqui para interpretar Anda un duende de su autoría, de Antonio Infante. Es una samba. Repetimos, señoras y señores del jurado, en tema inédito, Antonio Infante de la sede San José de la Esquina, Santa Fe.